Pues todo empieza con Paco Ramos, el productor de la película, que un día te dice que quiere adaptar el personaje de la culto agente secreto a la pantalla grande. Y yo como fan del cómic, porque sí que como niño que no le gustaban ni los deportes ni los coches, me pasé la vida leyendo Anathleto, Mortadelo, Zipizape, pero también Spiderman, Capital América, Superman. Yo creo que la película es el resultado de todo esto, de ese mejunje referencial que yo me distinguía entre que era español, que era americano, y entonces hemos tratado un personaje de Bruguera como si fuera un animal, ¿no? Porque para ti, para mí todos eran héroes y yo queríamos hacer ese tipo de adaptación, ¿no? Que alguien que fuese a ver la película viese un universo muy cañí y muy español, pero a la vez con un estilo pues muy americano o muy universal, ¿no? Y creo que ahí en esa mezcla está lo potente de la película, ¿no? Una comedia de acción. Anathleto, el cómic, el personaje, tiene un humor muy particular de Vázquez. Fue muy complicado trasladarlo a la pantalla para hacerlo modernizado, digamos. Bueno, eso fue uno de los retos de la peli, ¿no? De cómo mantener el humor de Vázquez y adaptarlo a la actualidad, ¿no? Han pasado 30 años desde entonces, desde que dejó de publicarse el cómic, las cosas han cambiado, pero hemos querido mantener de alguna manera vivo el espíritu de Vázquez, pues con la crítica social que hacía él muchas veces, los personajes están ahí, Anacleto sigue siendo Anacleto y el hecho de hacerlo 30 años más tarde, ¿no? ¿Qué ha pasado con Anacleto desde que Vázquez dejó de dibujarlo, no? Han pasado 30 años, ¿qué ha sido de él? Y imaginarnos ese presente, nos ha dado la licencia de hacerle estos cambios que hemos podido hacerlo. Pues ha tenido un hijo, tiene una identidad secreta para protegerlo, tiene canas ahora, ¿no? Que es algo que no tenía en el cómic y eso nos divertía mucho esa propuesta, ¿no? Y creemos que mantiene el espíritu y estamos muy tranquilos porque muchos fans del cómic están viendo la película, que les habíamos enseñado y la verdad es que le hemos hecho una adaptación con mucho cariño porque yo era el primer fan de Anacleto y con mucho respeto, ¿no? Obviamente tomándonos ciertas licencias. ¿Cómo afrontas, Javier, el tema de las escenas de acción? Porque tú vienes del mundo de la comedia, Anacleto mantiene bastante comedia, pero hay un reto más que entre el programa sobre las películas. ¿Cómo afrontas las escenas de acción? Que hay alguna bastante interesante. Sí, pues, bueno, de manera natural, ¿no? Yo, es verdad que como director he hecho cuatro comedias, pero las cuatro han sido muy diferentes, ¿no? Una era romántica, otra era fantástica y esta simplemente es una comedia de acción y entonces, pues, te documentas y de saber cómo vamos a hacer esto y hacerlo bien. Afortunadamente aquí en España tenemos unos técnicos que han trabajado en producciones de Hollywood, que viven cuando vienen aquí a rodar y estábamos muy bien arropados. Y era un gusto, ¿no? Pues, tú te imaginabas, pues, explosiones, tiroteos y, obviamente, limitados por el presupuesto, que no tenemos el presupuesto en Hollywood, pero en lugar de hacer cuarenta explosiones, pues, hacías cuatro. Y no podías repetir la toma, ¿no? Este coche chocando contra ese, pues, si salía bien, perfecto y si no, pues, ya veríamos. Y era, la verdad, es que ha sido muy divertido. Rodear a estos actores aquí, a Berto, a Imanol, a Rosy de Palma, a... En toda una aventura de acción, la verdad es que potenciaba mucho el humor, ¿no? Y vernos pegándose tiros, pero luego haciendo una broma, la verdad es que ha sido un gusto hacer la película y creo que El Espertador va a sorprenderse mucho porque An Atleto ha salido, creo, una película única y muy especial, ¿no? Y espero que se hagan más pelis así porque a mí, como director, me encanta hacerlas y como espectador, me encanta ir a ver ese tipo de pelis. Y ahora, hablando un poquito del casting, no sé si viene fruto del director, en este caso, de producción, o había un actor que ya estaba pensado desde el principio a que fuera elegido para el casting. La verdad es que no, viene de... O sea, se nos ocurrió a nosotros, o sea, cuando lees el guión, imaginas que serían los perfectos para interpretarlo y los protagonistas aparecieron enseguida, Kim Gutiérrez e Imanol Arias, o sea, no había otro, no había plan B ni opciones, o sea, que ni casting ni nada. Fuimos a ellos, se lo propusimos y tanto Kim como Imanol entraron al juego enseguida y me quedé muy tranquilo porque teniendo a Imanol como anacleta, es que no puede haber otro. Y a Kim Gutiérrez como su hijo enseguida, en cuanto los conté el primer día, vi que había una química brutal y que teníamos una película ahí muy potente, ¿no? Porque son padres e hijos que no paran de pelearse, que durante la película vi ver un viaje en el que se van a conocer, se van a descubrir muchos secretos y todo esto envuelto en tiroteos. Y que, bueno, me quedé muy tranquilo porque con actores como estos, pues, mucho se tiene que torcer la cosa para que no sea una película interesante, ¿no? ¿Y qué tipo de películas tuviste como referencia, Javier? No sé si te fijabas en las películas de la gente, secretos americanas o en comedias europeas o... Bueno, claro, yo es que he crecido viendo este tipo de pelis, las películas de acción, las películas... Soy un fan del género y para mí, de manera natural, pues, había muchas referencias o muchas... O sea, el cine de los 80, que es algo que me encanta y creo que en mis películas me delato claramente. Pues, películas como Toda la saga de Misión Imposible o Mentiras Arriesgadas o las de Jason Bourne o Superagente 86... Pero también el Día de la Bestia o incluso Ben Lang en alguna secuencia han sido de referencia, ¿no? Alex de la Iglesia también es un referente para ver cómo se hace acción aquí en España. Y todo eso de manera natural sale, ¿no? Para construir a Neacleto y con mucho respeto porque son títulos muy potentes los que he dicho... Pero también cómo hacen las películas Edward Wright, ¿no? Las de... Son mis partes se llamó aquí o Arma Fatal o Bienvenidos al fin del mundo. Son películas de cómo mezclar la comedia con la acción que me parece muy potente. Y yo he querido hacer como un homenaje a ese tipo de pelis porque me encantan y porque me gusta verlas en pantalla. Ya para acabar, vienes de una película con mucho éxito. Supongo que ahora mismo, cambiando el proyecto y con una promoción tan grande, hay un poco de respeto o de miedo. ¿Se va a repetir otra vez lo mismo o qué pasará? No sé si eso es positivo o da un poco más de miedo. Es que no lo pienses. Cuando haces una película pensar que va a tener éxito o no es absurdo porque puede pasar o no. Eso ya depende del público, de que vaya a verla, que le apetezca. Nosotros lo hemos hecho para que a la gente se lo pase muy bien, que creo que el resultado es muy potente, que es una comedia muy divertida, con mucha acción. Que el público vaya a verla o no, pues ojalá, ojalá, porque yo quiero seguir trabajando y quiero hacer propuestas de este estilo, ¿no? De películas divertidas, sin complejos, que la gente se divierta mucho viéndolas. Y bueno, es verdad, he tenido la suerte de que algunas películas mías han funcionado muy bien en taquilla, cosa que me deja muy tranquilo. Espero que este sea un nuevo éxito y si no, la siguiente. Pero bueno, la verdad es que he tenido la suerte de probar lo que es un éxito de taquilla y me encanta. O sea, que me encanta ver cómo la gente va a ver al público y que las películas que haces que gusten es algo que da mucho placer a cualquier director. Y espero que con esta me vuelva a pasar. Gracias. 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 Gracias.